Bueno más como me tienes Tirado en la banqueta exhibiendo mi dolor Y le agarré cariño por tu culpa al alcohol Y como no queriendo llevo ya medio cartón Empecé a tomar y no fue por gusto fue por la necesidad De poner a prueba los consejos que me dan Y el más mencionado es beber para olvidar Empecé a tomar los buenos modales No sé en dónde los dejé Esta mala costumbre yo no la quería tener Y de puro coraje me voy a dejar caer Te agradezco el vicio No más eso hiciste bien Y no más le dejaste las ganas de tomar Ingrata Carnables de nuevo yo Empecé a tomar y no fue por gusto fue por la necesidad De poner a prueba los consejos que me dan Y el más mencionado es beber para olvidar Empecé a tomar y no fue por la necesidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!